¿Cuál es su conflicto? Que usted ha dicho que hay mucha batalla en la soltería ¿Cuál ha sido la batalla que usted ha tenido en la soltería? Mire Baro, yo estoy decepcionada Desilusionada Porque es que un muchacho cristiano parece mundano O sea, ¿cuál es la diferencia? Usted está cerrada al amor Usted está cerrada a cualquier tipo de posibilidad amorosa Wow, esto no estaba en los planes Pero con todo el respeto Yo tengo que hacerle Yo tengo que hacerle una propuesta He podido conocer de usted Me doy cuenta que usted no es cualquier persona Usted es una persona especial Y es por eso que yo quería preguntarle ¿Usted quisiera ser mi... 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 De... De... ¡Ay, finja! Picante pero edificante de show El show más picante Pero edificante del planeta Del universo De todos los tiempos De la galaxia De... La galaxia Hoy El mundo Tenemos sintonía aquí según El Google Analytics Nos dice que personas Desde Afganistán África Rusia Están conectadas A esta transmisión Viendo Lo que va a pasar aquí Señores Desde otros planetas Nos están sintonizando Viendo lo que va a pasar aquí Hoy señores Joe Biden Está ahí En la oficina Oval Sentado Con un plato de frito Con salami Viendo Lo que está sucediendo En Justú Ahora mismo En Justú Todo esto A causa de nuestra invitada De hoy señores Con nosotros Vecina de Donald Trump Una voz angelical Una voz Una voz Hecha En Chabá Como dicen los judíos Una voz Profunda Una voz Que te conecta Con el cielo Con nosotros Desde West Pan Beach Paola Rijo Dios Hello Hello Muchísimas gracias Por invitarme A Cante Pero Dificante Hay una guerra Hay una guerra fuerte Hoy Los humanos no saben Pero hay batallas Muchachos Ay Mire Sierva de Dios ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien Muy bien Gracias por la invitación De verdad Un honor para mí Estar aquí Compartiendo con usted Y con su plataforma Con todos los chicos Y las chicas Solteros Si usted sabe Si usted sabe que este Este es una plataforma De solteros En que aunque ya Verdad Ya El señor No ha bendecido Con la atención De personas Que no están solteras Que están casadas De pastores De líderes De toda la comunidad De toda la comunidad De fe Ellos están interesados En lo que está pasando Y más hoy Más hoy Porque usted está aquí O sea Una cosa Una cosa impresionante Lo que está pasando Los días Los comentarios No sé El mundo se está acabando Cristo puede venir mañana Por lo que estoy viendo Míreme Sierva de Dios Hay muchas preguntas Que hacerles Muchas preguntas picantes Que dejaron en Instagram Ahí Pero vamos a comenzar Vamos a comenzar Edificantes Vamos a comenzar Conociendo De usted Porque sé que mucha gente Quiere conocer más de usted Eh ¿Qué edad ¿Qué edad usted tiene? Sierva de Dios Yo tengo Veintitrés años Nací en octubre Del noventa y siete Por si me quieres regalar algo Tú sabes Pero tengo veintitrés añitos Sí Veintitrés años Yo pensaba Yo pensaba que usted tenía Un poquito mal Soy sincero ¿Cómo va a ser varón? Yo pensaba Por eso no se le dice a alguien Oye No, eso no es nada ¿Y por qué? Usted debería sentirse Orgullosa De eso Porque no es O sea No es Yo no lo digo En el sentido De que usted se ve más Eh Vieja Porque usted no se ve vieja Usted no se ve vieja No No hay batalla Sino en el sentido De que uno habla con usted Uno conversa con usted Y uno Percibe cierto nivel De madurez Cierto nivel de clase Como de altura Usted es una muchacha Que se ve que Que está bien ¿Me entiendes? Sí Porque no hay No hay como esa batalla Entonces Uno siente como esa madurez En usted Y por eso uno dice Wow Tiene que tener veinticinco Tiene que Pero lo digo Porque usted refleja Madurez No vejez Ok Oh entiendo Sí Lo arregló ahí No 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 Usted sabe que no Míreme cielba Eh Estamos impactados Con todo lo que está pasando Con usted A nivel de redes sociales La vemos subiendo Unos reels Que yo En especial Yo pongo los reels suyos Para dormirme Porque cuando Tengo batalla Cuando hay batalla En los aires Y siento como estrés Y batalla Pongo su voz Y yo siento como a Dios Ay Wow Wow ¿Me entiendes? Es bien Es bien Gloria a Dios Y uno ve lo que está pasando con usted Eh Y uno se sorprende Y la gente siempre piensa Wow Esa Mira Mira esa muchacha Se puso ese video en las redes Y mira ya como Como Dios la está como exhibiendo Es famoso y cosas Eh Pero realmente no conocen la historia detrás Los procesos que están detrás Y nos gustaría Nos gustaría saber Muchas cosas ¿Desde cuándo usted se ha interesado por cantar? Por Cantar Dios Ey 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 No lo voy a hacer No lo voy a hacer No porque quiero que ustedes sigan comiendo Quiero que Sí Quiero que ustedes sigan No me opaques No me opaques Por favor No me opaques Eh Mira que le digo Desde muy muy pequeña Yo creo que Siempre he tenido esa pasión por la música Junto a mis hermanas Ajá Y Mi madre Fue la primera persona como que Se dio cuenta del talento que yo tenía Me hizo un CD Yo tenía como 10 años Sí ¿Un CD de todo? Sí un CD ¿Cómo? Soy cristiano ¿Cómo? Estaba creando fuertemente Wow Dios mío Que fuerte Pero siempre desde muy pequeña He sentido ese llamado De Dios Sobre mi vida Y con la música Es como Normalmente yo soy tímida Pero en el momento En que me dan un micrófono Y que me dicen Adora Como que algo en mí Se transforma completamente Y eso es La gloria de Dios Para que la gloria de Dios Sea Eh Proclamada Y Así Sí Y Y Desde los 5 años Ya usted cantaba en la iglesia Y todo No Usted Escribía canciones Desde esa Desde esa edad Y todo Bueno Junto a mis hermanas Hemos escrito Como dos A los 10 años Escribimos una Pero La primera canción Que escribí Fue Hace como un año El Espíritu Santo Literal Me la dio Sí Taca 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 Sí Wow Que fuerte Y la La pudo grabar La canción La vamos a grabar Muy pronto va a salir Ok La vamos a grabar Primicias Ok Sí Ten atento Primicias aquí En picante Pero edificado Ten atentos Ten atentos Eh Ah Tú recuerdas Tú naciste En el evangelio O sea En el sentido de que naciste En un hogar cristiano Porque nadie nace siendo evangélico Ni cristiano No Pero tú naciste En un ambiente De fe Sí Yo nací en un hogar cristiano Me presentaron Tú sabes Todos los muchachitos Saben que representan a uno El pastor Sí Con el aceite Pero nací en un hogar cristiano Gracias a Dios Mis padres me llevaron por ese camino Estoy viendo a muchos varones Queriendo ser pastor ya Espérese Tranquilo Mírame Ay Dios mío Mírame si elba Qué bien Entonces Usted comienza a cantar Desde los cinco años La primera vez que usted se subió Al púlpito O al altar O a la plataforma Y comenzó a cantar Hábleme de esa experiencia Wow Uf Yo recuerdo Que tú sabes dónde fue En la iglesia de Ezequiel Molina En Mahanaim En Mahanaim Yo no sé si los niños Se acuerdan de mí Pero yo estaba en un programa De televisión Que se llamaba El campamento de Robert Louis Claro Yo me acuerdo Del campamento de Robert Louis Yo lo vi muchísimo Claro Claro Yo era una de las exploradoras Mira como la vida Wow Qué lindo Sí, pero usted estaba bien chiquitica Porque eran bien chiquitica Todas las niñas que estaban ahí Claro Me acuerdo Yo me acuerdo No, yo crecí en ese programa Literal Yo entré como a los ocho años Y salí a los catorce años Wow Pero yo Siempre cantaba una canción Cuando él tenía una actividad En una iglesia Y la primera vez Estaba súper nerviosa Recuerdo que canté Dame tus ojos Temarse la gándara Sí Y supe que me amabas Sí, sí Y nada, varón Uno cierra los ojos Se le conecta Y que el señor Haga lo que tenga que hacer Porque usted estaba bien En televisión Y muchísima gente La estaba viendo a usted ahí No es tan fácil No es tan fácil Pero ya usted no vive Aquí en República Dominicana Usted vive en los Estados Unidos No, no, no Pudiéramos saber Por qué Por qué Usted decidió Vivir para allá Claro que sí Mira, como te dije Yo nací en un hogar cristiano Sí Pero Cuando yo tenía Como Trece años Mi familia pasó Por un proceso muy duro Mi papá Se quitó la vida Y debido a eso Nosotras tomamos la decisión Pasaron muchos problemas Ya en Santo Domingo Y era muy traumático Todo, todo Recordar Tú sabes que cuando uno pierde A un ser querido Tú o así sea El centro comercial Las calles Todo te recuerda A esa persona Y nosotras Teníamos una relación cercana Con mi papá Era un buen padre Y siempre lo vamos a recordar De esa manera Aunque en el momento Tomó una decisión Basada en la circunstancia Del presente Del presente de él En ese momento Tomó una decisión permanente Nada pasó eso Y mi mamá Tomó la decisión De que vinieramos A vivir a este país Yo vine junto A mi hermanita pequeña Primero Vivimos un año En Long Island Nueva York Y después vivimos Nos mudamos Para acá Para la Florida Pero ¿Qué te digo Baro? Mira Cuando el Señor Cubre a sus hijas Eso es algo increíble Porque mi hermano Y yo duramos un tiempo Obviamente Mi mamá No tenía ni idea Pero Nosotras siempre Nos mantuvimos Como con ese manto Con esa protectura Del Señor Que aunque pasamos Por procesos difíciles Tú me vas contándotelo hoy Pero Hace un tiempo Yo no podía hablar Del tema sin llorar Me imagino En medio del proceso El Señor Se glorifica Se ha glorificado En la vida de nosotras Y Aquí en este país Nos ha demostrado Que aunque no tenemos Un padre terrenal Tenemos un padre espiritual Que cuida de nosotras Sí Bueno Lo que veo Fuerte De toda esa situación Es que eso sucede Cuando apenas Tú comienzas Una etapa Que también es fuerte Que es la adolescencia Donde normalmente Nosotros entramos Nosotros entramos En un montón En montones de crisis Aún nosotros Teniendo a nuestros padres Cerca Nosotros entramos En un montón De crisis emocionales Crisis de identidad La adolescencia Es una de las etapas Espirituales Más peligrosas A nivel de lo espiritual No Y que tú entres A esa etapa De tu vida Con un evento Como ese No es fácil Sin embargo Hoy en día Te podemos escuchar Testificar todo eso Con un nivel de paz Sana totalmente De eso ¿Cómo fue ese proceso De tú superar Eso En el ambiente En el ambiente Donde tú estabas Con tu familia En un país Extranjero ¿Cómo fue todo eso? Mira No te voy Te voy a hacer Super vulnerable En este video Porque yo quiero Que toda la persona Que escuchen esto Que estén pasando Por una situación Similar Ahora Sepan Que van a estar bien Por la gracia del Señor Dios sana nuestras heridas Y venda nuestros corazones Uno no es dueño De lo que va a suceder Uno no puede Tomar decisiones Por los demás Y si yo hubiera podido Evitar que mi papá Hiciera eso Lo hubiese hecho Pero mira A los 15 años Yo recuerdo Que fue el tiempo De las quinceañeras Sí Y para mí Era algo doloroso Cada vez que me metaban A unos 15 años Y yo veía El momento de la quinceañera Bailando con su papá Porque yo nunca tuve Un vals con mi papá Nosotros siempre esperábamos A que yo cumpliera A los 15 Para que tú sabes Ese vals bonito A mí me partió el corazón Y yo recuerdo Que me iba al baño Corriendo a llorar Por muchos años Yo traté de esconder Ese dolor y ese luto Como estaban pasando Tantos cambios en mi vida Me fui del país Cambiamos de colegio No tuvimos que mudar de casa Porque lo que sucedió Pasó en la casa So fueran Eran muchos cambios Cada vez que yo pensaba En el dolor Yo trataba como de De no, no, no Yo no voy a lidiar con eso ahora Y lo guardaba Y lo guardaba Y lo guardaba Pero eso estaba creando ya Falta de identidad en mí Mucho sentimiento de rechazo Sentimiento de abandono Yo me sentía avergonzada De contar la historia de mi familia Porque yo decía Wow, ahora nos van a tachar Como mira Son en la tres huerfanita Tú sabes Y eso es algo Que mucha gente no se da cuenta A mí no me gustaba Que la gente sintiera lástima por mí Por eso yo me ponía Como una capa De fuerte De que no, no, no Tú me quieres ver llorar Pues yo no te voy a enseñar Mi debilidad Yo no voy a llorar Antes de nadie Entonces Fue un proceso muy duro Pero a la vez Yo no quería lidiar con eso Y fue hasta mis 18 años Que el Señor Literal Mandó a una profeta A mi casa Y yo estaba huyéndole A la profeta Porque yo sabía Que Dios me quería hablar Porque yo tenía El amor de Dios En mi corazón Pero a la misma vez Yo decía Señor Pero en la Biblia No me dice Que tú eres el Dios En lo imposible ¿Por qué tú no hiciste Que mi papá No sé Fallara Que no pudiera hacer eso ¿Por qué? Mira todo lo que hemos pasado Nosotras Porque después de eso Hubieron problemas familiares Y cosas que de verdad El enemigo trató de utilizar Para dañar nuestro corazón Pero no se le dio Y en ese momento Dios Fue así como Tú tienes que sanar Pero me pasó por el valle O sea Yo pasé por el desierto Para poder sanar Todas esas heridas De tantos años atrás Entonces fue como Revivirlo todo De nuevo O sea Vivir el luto Claro Llorar a mi papá Porque nunca lo lloré Yo en toda la Yo sé que suena loco Lo que te voy a contar Pero Durante todo el velorio El entierro Yo decía Pero si el Señor Levantó a Lázaro Tú tenías la esperanza De que Él podía Yo tenía esa esperanza Yo no lo lloré En el velorio Y yo decía No, es que mi papá Se va a levantar Él se va a levantar Cuando yo vi Que cerraron esa tumba Barón Miren Yo dije Wow Señor Me fallaste Y ahí como que Mi confianza Hacia Dios Se quebró Se quebró No mi relación con Él Porque siempre lo tuve En mi corazón Y como que tenía Ese temor hacia Él Pero no lo veía Como un padre protector Como lo veo hoy No es fácil Yo estoy aquí agarrándome Para no llorar Yo no puedo ver ¿Qué le digo? Muy fuerte Yo no podría Imaginar algo así Todos nosotros Tenemos situaciones Yo tuve una situación En mi adolescencia Que algún día Lo revelaré Algún día Algún libro Algún día lo revelaré Pero Yo también fui marcado Mucho en mi adolescencia Y mi niñez Pero No me imaginaría Yo en una situación Así tan fuerte No es fácil Perder a un padre Me gustaría saber Porque hablando contigo Uno puede percibir Muchas cosas De parte de Dios Como tú pudiste Tú dijiste que te sentiste Como desilusionada del Señor Pero como Tú pudiste superar Esa decepción Que tú sentiste En ese momento Que tú tal vez No estabas entendiendo Porque de una forma u otra Todo eso que tú viviste Dificilísimo Que uno no se lo desearía a nadie Han construido La persona que tú eres hoy Y te voy a decir algo Te voy a decir algo Te voy a decir algo Que normalmente tal vez No lo diría en la cámara Pero Te lo voy a decir Ya estamos aquí O sea Yo te veo a ti Y tú tienes una Literalmente Tú tienes como Como una relación con Dios Tú hablas sobre Dios Como si Dios fuera ese padre Que tú lo ves todos los días En tu casa Que llega del trabajo Que comparte contigo Es como si Como que Aunque tu papá Tu papá terrenal No estuvo ahí Fue como que Dios literalmente Fue como tu papá Tú reflejas eso Cuando uno habla contigo O sea Tú no reflejas un trauma Como muchas personas De que De no haber tenido Un padre Tú sabes ¿Cómo tú lograste hacer eso? Yo sé que hay jóvenes Ahí que quieren saber Mire varón No es fácil Encontrar las palabras correctas Para describir realmente Cómo Cómo pude sobrepasar Esa situación Y tener la relación Que tengo con Dios Hoy Pero fue un velo Fue como un velo Que Dios me quitó Y me enseñó Que Fue un momento En mi vida En que yo sentía Que todo el mundo Me había fallado Yo sentía Que Que La familia De parte de mi papá No estaba Me sentía sola Tenía a mi mamá Y todo Pero aún así Había como una soledad En mí Y un vacío Dentro de mí Y a través De la palabra de Dios Y La intimidad Con Dios Poco a poco Fue como el velo Se fue quitando Poquito a poquito Capita a capita Y yo dije Wow Señor O sea Todos estos años Tú has cuidado de mí Viendo como Atrás Viendo toda la situación En momentos En los que a lo mejor Me pudo haber pasado algo Y vi la mano del Señor Él ha cuidado de mí Y Fue un proceso Como te dije antes Yo pienso que Mientras tú más Buscas a Jesús Buscas esa relación O sea Realmente ¿Qué significa Ser hija de Dios? ¿Qué me Toca a mí Como heredera del reino? ¿Cuál es el acceso Que yo tengo Al Padre? Yo creo como que Todo eso Fueron un sinnúmero De preguntas Que de repente Comenzaron a llegar A mi cabeza Y yo comencé El Espíritu Santo Obviamente guiándome Yo buscaba En la palabra Y siempre Siempre Era quebrantada Por el Señor Porque Yo sabía La raíz de amargura Que tenía en mi corazón En contra de Dios Porque yo decía Señor Fue tu culpa O sea Tengo que decir la verdad Yo culpaba a Dios De lo que había pasado A nadie más Ni siquiera a mi papá Entonces fue así Entendiendo de que Yo si tengo un papá Aunque la gente Hoy en día No se relacionan Con Dios Como un padre Dios es nuestro padre Jesús es nuestro salvador Él mandó a su hijo Por amor a mí Entonces descubrir El amor Que Dios siente por mí Fue un proceso también Porque yo No confiaba En el amor de nadie Yo decía No Si mi papá Siendo mi papá Se dio por vencido No quiso luchar por mí Nadie más va a luchar por mí Yo tenía eso En mi corazón Y en mi mente Y yo lo relacionaba Mucho con Dios Y algo que Que de verdad lo hablo Porque sé que hay Muchos jóvenes Que relacionan A su padre terrenal Con el padre espiritual Que es Dios Y no es lo mismo Tu padre terrenal Te va a fallar Porque es humano Pero Dios es Dios Él es inmutable Él es amor Él no puede negarse A sí mismo Entonces fue eso Como descubrir Quién es Dios Y quién soy yo A través de descubrirlo a Él Que me ayudó a mí A restaurar Mi relación conmigo Sí, yo creo que Eso es lo que Más los jóvenes Tienen que estar buscando Como nosotros Hemos creado Sin darnos cuenta Hemos creado Una cultura Qué sé yo De iglesia Como muy Un poquito falaz Porque Hay muchas cosas Que se ven Que no son reales Lo único que es real Es que Es Dios En medio de nosotros Eso es lo más real Que hay Y en vez de nosotros Estar buscando Fama O tener ministerio Que sean como Muy conocidos Y cosas Deberíamos buscar Descubrir a Dios Que ahí es donde Realmente Vamos a tener La mayor satisfacción Del mundo Sielva Tú eres famosa Tú estás Tú estás pegada El mundo El mundo es tuyo Hablando de fama Hablando de fama Tú estás pegada No, qué pega de que ¿Cómo se dio ¿Cómo se dio todo eso? ¿Cómo se dio todo eso? ¿Cómo fue el proceso? Porque uno entra A tu Instagram Y ve los videos tuyos Y dice Wow Y tú eso Y tú eso Y tú eso Y tú esa cosa Mira Barón Yo siento que Es que el Señor Yo le doy la gloria a Él Porque es que Él tiene que ver Con todo Con todo en mi vida Él tiene algo que ver Así que Al que no le guste Pues Sí Cuando empezó Lo de la pandemia Abril 5 o 6 Dios me regaló Una canción Ok Te dije ahorita Que va a salir En dos semanas Literal Una noche Yo comencé Ahí En menos de 10 minutos En esa canción Las palabras de la canción Era como un grito De mi espíritu Sí Literal Porque Yo estaba pasando Por un proceso De que no sabía Si realmente Donde Dios me quería Cuál era mi propósito Qué era lo que Dios Quería que yo hiciera Entonces Resulta que el Señor Una noche Yo estaba orando Y el Señor me dijo ¿Por qué callas? Literal Si yo fui quien te escogí ¿Por qué callas? Ve Y dile a mi pueblo Y habla Abre la boca Porque el enemigo Quiere que tú te calles Entonces Se dio lo del concurso De noche de talentos De Robert Greene Robert Greene Ok Noche de talentos Robert Greene Ahí viene Es el padrino Por eso yo le digo El padrino Porque él Él fue que Él fue la pieza Que Dios utilizó Para iniciar todo esto Ok Entonces Ahí Yo participé Fui la última Participante del concurso Y yo no sé Y yo no sé cómo Pero yo entré Yo entré Ahí Y óyeme Esa competencia Estaba dura Yo tengo Las muchachas de noche de talentos Son familia Sí Incluso son muchachos Por tan algo tan especial Del Señor Que es contagioso Muchos de ustedes Conocen algunos Que son virales También Averly Aura Averly Así que yo le digo Averly No dije Averly Averly Eso suena Batalla Suena Batalla Averly Eso suena Suena Averly Suena dinero Suena bien Eso Mira muchachos No a mí me gusta También Averly Pues sí Entonces Ahí comenzó todo Y eso me Me impulsó A ver Que Realmente Yo tenía una historia Que compartir Y que la gente Estaba siendo tocada Por esta historia Eso es algo Que yo no creía Que iba a pasar Entonces yo comencé A abrir unos lives Todos los sábados Hablando de diferentes temas Hablando de De temas De la soltería Del noviazgo Porque usted sabe Que hay batalla En ese En esa área Usted Usted ha tenido Batalla En la Soltería Ok Continúe Vamos para allá ahora Que ya Estábamos casi allá Continúa la historia Sí Ok Pues entonces Ahí comenzó todo Yo comencé Con los lives Y después Empecé a hacer Reels Adorando Y como Nada Yo comenzaba A adorar en mi casa Y decía Déjame prender la cámara Y como compartir Ese momento de intimidad Con las personas Y mi meta es Que si una persona Está a punto de pecar En las redes sociales Que le salga un video De eso Y que Vengan Que de repente Usted quiere Voy copiar El diablo Eso mismo Mira Yo Yo Le voy a hacer la guerra Al diablo En Instagram Y siendo real Así salgan feos Yo lo voy a hacer Todo esto Porque es que Hay que Hay que viralizar A Jesús Que por cierto No salen feos Salen No ve Y uno dice Pero Dios Es real Miren 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 Este Su soltería Ha sido una Un tema muy hablado En Instagram Yo publiqué Un asunto ahí Yo me asusté Yo me asusté Pero Claro miren Yo no Hay batalla Porque yo no quiero Que la gente Pero ella no le va a hablar Del tema Pero a mi no me importa Hay que hablar Ok Dos puntos Dos puntos Primer punto Primer punto Usted está Soltera En el sentido De que usted No tiene novio Claro Ok En todos los sentidos Bueno Déjese de eso ¿Qué es eso? En todos los sentidos Ok En todos los sentidos Ok Entonces En todos los sentidos Entonces La otra pregunta Era ¿Usted Está cerrada Al amor? ¿Usted no está en eso? ¿Usted ¿Cuál es su situación En ese sentido Ahora mismo? ¿Usted está cerrada Al amor? ¿Usted Está cerrada A cualquier tipo De posibilidad Amorosa? Oh bueno Pero no Como así Si el amor Viene de Dios El amor viene de Dios Es verdad Es cierto El amor viene de Dios El amor El amor viene de Dios Es cierto Entonces ¿Cuál es su conflicto? Que usted Que usted ha dicho Que hay mucha batalla En la soltería ¿Cuál ha sido La batalla Que usted ha tenido En la soltería? No ve que la gente No está preparada Para eso La gente está lista Yo voy a decir No desate La gente está lista Sí desate ¿Qué es lo que pasa? Mire varón Yo estoy Decepcionada Desilusionada Porque es que De un muchacho cristiano Parece mundano Parece mundano O sea ¿Cuál es la diferencia? Mira Oye Sí relajo De verdad ¿Cuál es la diferencia De un hombre cristiano A un hombre mundano? No ¿Están igualitos? Así no Tampoco Sierva No No Que sean igualitos Pero que también Yo tengo una queja Contra ustedes Porque es que Si uno Dice que el mes espiritual Dice que el que mama Ama al señor Y de todo Y ustedes dicen Que uno Dice que un pariguayo Dice que uno es lento Que el cristiano No sabe enamorar Que el cristiano No sabe cortejar Entonces Lo que hay de guerra No, no varón Mire Yo Ok Si hay una chica Que piensa eso Pues ella también Está en la chuleta Porque una persona Que sea cristiana ¿Qué son los cristianos? Embajador del reino Sí Nosotros tenemos que regirnos Por lo que dice La palabra del señor Entonces ¿Qué quiere decir eso? Que ese Ese floreteo Que anda en la iglesia cristiana ¿Cómo así? O esos hombres Que enamoran a uno Y enamoran a la otra ¿Qué? No, por eso no pasa Eso no es Eso no es A usted le ha pasado Pero varón A usted le ha pasado Que un varón La está enamorando a usted Y al mismo tiempo Usted enamorando a Estrema Ay varón No, yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo hablar Porque No Porque No, porque usted no va a decir No hombre Usted va a decir Pasó No pasó ¿Me entiende? Y Dios me reveló Y yo supe despertar Y te reprendo satanás Ok Me ha pasado Pero es que Dios No me tiene que revelar Porque es que yo De una vez me la llevo ¿Qué? Tú sabes No, sí El discernimiento Por eso mujeres Atención país Mujeres Sí, sí Si ustedes Si ustedes no tienen una relación Con el Espíritu Santo Ay mi madre ¿Cómo ustedes se van a cuidar De los picaflores? Sí, es verdad Porque es que de una vez Mira, trácata El fax Es verdad Es cierto Aquí hay batalla Es cierto Es verdad Uno se da cuenta Es verdad Eso es Eso es muy cierto ¿Cuál usted entiende entonces? Porque así como ponemos ¿Verdad? La crítica Ponemos la solución ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el comportamiento Que usted entiende Que los hombres cristianos Deben Detener? Que se bauticen de nuevo Eso es lo primero Que vuelvan a las aguas Sí Que dejen el viejo hombre atrás Sí, real No, mentira No, que obviamente Barón, lo primero Es que se enamoren del Señor Se enamoren del Señor Una persona actúa así Una persona actúa así Cuando tiene un amor ¿Cómo se? Superficial hacia Dios Sí Porque no me digas tú a mí Que si yo amo a Dios Genuinamente Yo voy a venir Yo voy a venir a tomar A una princesa de Dios De relajo Porque nosotras las mujeres Somos princesas del Señor Amén Somos hijas del Rey de Reyes Mírame Y la han tomado de relajote Ay no, a mí no A mí no No No, como así Uy No Yo no me dejo Iba a ser Iba a ser Iba a ser En tu pico Ay Dios mío Barón, pero es como No, le pregunto Le pregunto No, le digo Le digo porque yo también Soy líder de joven En mi iglesia Y a mí O sea, yo veo Historias Obviamente no te miento A mí Lo que te dije ahorita Sí me ha pasado Pero Dije que me cojan de relajote Porque para eso Existe El plan De cuidado Tú sabes El plan 9-11 Que uno lo utiliza Para no caer en eso ¿Quiénes son más carnales? ¿Quiénes son más carnales? Los músicos Carnales O los predicadores Carnales Ay Dios mío Usted me hace una pregunta a mí Me va a involucrar Van ahí Van ahí No, es que eso no tiene que ver Con músico ni predicador Creo yo Eso es No, eso tiene que ver con hombre Ah, el hombre de por sí Es carnal Usted dice Feminismo 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 No, no Mira Yo no voy con eso Yo soy Que el hombre es la cabeza Sí ¿Verdad? Yo no voy de acuerdo Con nada del feminismo Sí Para nada Sí El Señor dejó bien claro La posición del hombre La posición de la mujer En la Biblia Claro, claro Así que esa sinvergüencería Que tiene la mujer También lo dice ¿Qué está buscando Una sielva de Dios En un hombre de Dios? O en un hombre En un hombre En un hombre ¿Qué es lo que ustedes buscan? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Bueno, representando a mis compañeras y hermanas Sí ¿Puedo decir? Representa Lo primero Amor Una persona que ama No engaña Ni traiciona Una persona que ama Como dice Corinthians Suena como que hay algo ahí Como algo Hay un misterio Hay un misterio Hay un misterio Pregúntame Lo primero es Amor Una persona que te acepte Obviamente que te impulse A hacer lo que Dios diseñó Que tú seas O sea La pareja que venga a tu vida Va a ser para moldearte también Por eso Una persona que te corrija Pero en amor No en crítica Claro Eso, una pareja Un compañero Mira, yo en lo personal Yo busco Un cómplice Sí Que vaya conmigo A luchar Lo que sea Que si lo queremos tirar de una montaña Lo tiramos de una montaña Sí, claro Lo que sea Un cómplice Un amigo Un esposo Todo Claro Esa es una parte muy importante Ya que usted está hablando de eso Wow Esto no estaba en los planes Pero Con todo Con todo Con todo el respeto Yo tengo que hacerle Yo tengo que hacerle una propuesta Y es la siguiente Yo escuchando todo lo que usted está diciendo Y viendo todo lo que Lo que hemos conversado Lo que he podido conocer de usted Me doy cuenta que usted no es cualquier persona Usted es una persona Especial Y es por eso que yo quería preguntarle Si usted Quisiera ser Mi 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 consejera En esos temas De 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 Cómo uno puede entender más El sexo femenino Me gustaría que usted me asesorara ¿Qué fue, Cielo? ¿Qué le pasó? Pero bueno, me bajó hasta la azúcar No, espérese, espérese No, eso fue una pequeña broma Por lo siguiente, yo publico una foto suya En mi Instagram El Instagram más picante del planeta Y escribí lo siguiente Íbamos a grabar este video Yo grabando picante, pero edificante Con Paola Rijo ¿Qué preguntas debo hacerle? El perverso del unicorporán Dice, bueno Félix, media iglesia está orando por ti Mete mano Harían una buena mezcla Aquí dicen también Brother, pregúntale ¿Quieres ser mi novia? Y celebramos contigo Y entré a la Tierra Prometida Y qué sé yo, qué sé yo, cuánto ¿Qué te parece? Ya usted sabe, usted vio los comentarios Sí, sí Un montón de comentarios Yo le voy a hacer la siguiente pregunta Eh, para llevarla suave No pregunta para llevarla suave No, no, mire No, pero como así Llévenme donde me tienes que ir Dios mío ¿Qué es esto? Cristo, no venga No ¿Qué usted opina de eso? De dos personas Que tienen como cierta influencia en las redes sociales Cierto impacto en las redes sociales Y están como en ese movimiento ¿Usted lo ve apropiado? Que dos personas así Se unan en una relación Depende Eh, no te miento Yo pienso que tienes que ser muy cuidadoso Porque sería fatal una ruptura Tú sabes, o sea Todo el mundo ahí Si tú haces algo público Pues la gente tiene permiso de opinar Ya sé Yo creo que, mira Sea de redes sociales O no de redes sociales Bueno, vamos a hablar de redes sociales Porque esa fue tu pregunta Sí, claro Yo pienso que no hay problema O sea, no Dos personas influyentes Serán una bomba Sí Porque los dos tienen Tú sabes Eh, serían Serían una bomba Y se podrían hacer muchísimas cosas positivas Pero yo Yo estudiando ¿Sabes que yo me estudié? Me gradué de la universidad De 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 Harvard He hecho varios cursos en Oxford Entonces Tengo varios estudios Entonces yo estudiando Eh El amor Y la farándula Me di cuenta Que la farándula Es el virus Del amor Porque La farándula Y el sonido Y los medios Y esas cosas Eh Pueden matar el amor Si no pregúntele a Que se yo A Noelia Carol G A Alex Rodríguez Ahora que se va a decir Que divorciar de Jennifer Lopez O sea Eso es bonito Puede ser hasta Hasta heavy En el sentido de los negocios De tú poder monetizar eso ¿Me entiendes? Mira Los artistas de Hollywood Que a cada rato Se casan Se divorcian Porque Inmediatamente Tú incluyes un tercero En una relación Ya hay problema Imagínate Tú meter doscientas mil gente Que eso es Eso es tener un amor De farándula ¿Tú entiendes? En el caso mío En el caso mío Yo respondiéndome Esa misma pregunta Yo tal vez no tuviera problema En hacerlo Pero cuidando Mucha discreción Mucha bacanería Bajo perfil Porque no quiero que los humanos ¿Me entiendes? Intervengan en algo sobrenatural Que Dios puede estar haciendo ¿Ustedes? Entonces No me gusta esa guerra No me gusta esa guerra Y yo creo que Que esa pregunta Los ayude a ustedes Con sus mentes En batalla Que ustedes tienen Para cerrar este video Picante pero edificante Paola Robert Green Para ti Robert Green Para mí Sí Ese es mi padrino Wow Qué bello Yo no tengo padrino Yo no tengo Claro Ese es mi padrino Mi ejemplo a seguir Es un adorador Como pocos Sí Una persona que vive Lo que canta Sí, es real Mira Real Es una clave ahí Porque hay muchos adoradores Que cantan Como si fuera un karaoke Sí Repito la palabra y ya Pero O sea Robert tiene un estilo de vida Una forma de ministrar El Espíritu Santo lo usa De una manera Que Yo digo Óyeme Yo quisiera Llegar a ser un adorador así Sí Porque no es fácil Eso Eso lleva mucho ayuno Y oración Y de verdad que es Mi modelo a seguir Qué bendición Qué bueno Señores Picante pero edificante De show El show más picante Pero edificante del planeta Este video es histórico Paola Rijo Con nosotros Siga a Paola Rijo En todas sus redes sociales Suscríbase a este canal Gracias a todas las personas Que estuvieron En el super chat Y estuvieron activos En todo lo que estuvimos haciendo aquí Qué video Aquí hay de todo En este video Aquí hay de todo Gracias Gracias a ti Gracias a ti por estar Gracias a ti por estar Nos vemos la próxima Wow Chau 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 Chau